Solo pido por verte, pero no esperaba nunca verte así. Sin ti no soy nada, ya no sé qué hacer, y que ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Solo quiero seguirte, pero ahora tu camino se rompió. Tengo el alma triste por esta visión, y que ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Ahora lo comprendo. Antes yo no sabía la verdad de tu misión. Empieza de nuevo, se puede intentar, todo ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Solo quiero seguirte, pero ahora tu camino se rompió. Tengo el alma triste por esta visión, y que ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Ahora lo comprendo. Antes yo no sabía la verdad de tu misión. Todo ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño